Para simplificar primero tenemos que ver si ambos números se pueden dividir de forma exacta entre 2 para lo cual deben terminar en cifra par y como si terminan en cifra par entonces a cada uno arriba 12 entre 2 es 6 y abajo 48 entre 2 es 24 todavía terminan en cifra par así que de nuevo arriba 6 entre 2 es 3 y abajo 24 entre 2 es 12 ya no se puede entre 2 arriba ¿verdad? entre 3 ahí sí a cada uno arriba 3 entre 3 es 1 y abajo 12 entre 3 es 4 ¿se podrá seguir o ya no? ya no porque siempre que queda un 1 o arriba o abajo ahí acaba así que quedó 1 arriba 4 abajo respuesta un cuarto